Vale, estamos en el baño ahí de Japo Abrimos la puerta y... El baño de futuro ¡Hostia! ¡Ahora se esconde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El baño automático! Y a ver qué movidas tiene A ver, a ver ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto hace algo? Ha tirado la cadera ¿Esto? Es automático ¿Pero qué coño hace? ¿Esto tira un chorro o qué? ¡Hostia, qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Se levanta eso y se baja, tío Mira El chorrito no sale si no pones el culo El chorrito si no pones el culo Mira, mira Ah, bueno, esto es normal Impresionando Vale, esto es normal ¿Esto qué coño es? Hola, la radio La temperatura de... ¿Este del culo y todo? ¿Y el chorro no sale o qué? Si no pones el culo no sale Pues no, esto no lo vamos a grabar entonces Vale Bueno, pues ya está Venga, le coge tu